A full están los ecuatorianos con el mundial, con el debut del primer partido. Miren, todo esto se está vendiendo acá en una avenida. Las copas estas salen 25 dólares. Las banderas, a ver, vamos a preguntarle, ¿cuántas están las banderas? 8 dólares. ¿Y las camisetas? 25 dólares. Miren, esta es la titular y la suplente de Ecuador. Bueno, voy a ir subiendo contenido del mundial a Bindel, a la red social de viajes. De viajes, que siempre voy subiendo contenido que no subo en otras redes ahí. Así que acá les dejo el link si quieren descargarla y ver todo lo que voy subiendo sobre el mundial. Buenos días, gente querida. ¿Cómo andan? Que tengan un lindo domingo. Están a full acá en Ecuador con el mundial, con el primer partido contra Qatar. Así que vamos, Ecuador. Espero que, bueno, que la pasen bien. Seguramente van a mirar la inauguración del mundial, el primer partido del mundial. Yo posiblemente vaya al estadio con unos amigos de acá de... Con unos amigos de Argentina y de acá de Ecuador. Vayamos al estadio central de acá de Cuenca, de Deportivo Cuenca. Que ahí van a pasar en pantalla gigante el partido. Lo más probable es que hagamos eso. Así que va a estar espectacular. Otra cosa, hoy tenemos nuevo video en el canal. Como todos los domingos, o casi todos los domingos. Pero lo adelanté dos horas. Hoy a las 5 de la tarde, horario argentino. Los veo en YouTube, eh. Nuevo video. Para mí, uno de los... Uno de los videos más completos. Uno de los videos más lindos, con una reflexión. Que me parece que les va a servir. Que les va a gustar. Y uno de los últimos videos en Perú. Nos vemos en YouTube a las 5 de la tarde. Gracias. Así que vamos a hacer rutas juntos. No sé hasta dónde, pero bueno, arrancamos juntos desde Lima. Y ya que estoy hablando de Lima, quiero agradecer a María Julia. Que me estuvo enojando estos días. Estuvimos compartiendo mucho, charlando mucho de motos, de viajes. Ella también es motoviajera. Y me ayudó un montón. No solo con la estadía, sino con muchas cosas que los viajeros tenemos que hacer cuando llegamos a una ciudad como esta. Poner a punto las motos, para volver a la ruta. Yo aproveché para comprar algunas cosas electrónicas que me hacían falta. Están preparándome para seguir el viaje y ya pensando en Ecuador, porque en los próximos días ya tengo que cruzar una rueda frontera, tengo que dejar atrás Perú. Partidazo, el de Ecuador hoy, menos mal que ganó, porque con el gol que le anularon los primeros minutos se iba a armar, se iba a poder ir todo. Malísima, malísima, malísimo el bar, malísimo la FIFA. No, no, yo no lo podía creer. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estuvo bien cobrado o mal cobrado? Para mí, mi opinión personal fue un robo, literal. Menos mal que después, menos mal que después hizo dos goles Ecuador y todo bien, ganó. Pero si llegaba a ganar Qatar, no, 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 la que se iba a armar. Dos cosas más. La primera, nuevo video en el canal. Si no lo vieron, acá les dejo el link. Espero que les guste, déjenme un comentario y suscríbanse, che, que hay más de la mitad del canal que no está suscripto. Y ahora les digo la segunda. Y lo otro que quería contarles es que probablemente hagamos una juntada acá en Cuenca con otros viajeros argentinos que justamente están en esta ciudad. Mañana tenemos una reunión, así que después de la reunión les cuento todas las novedades. Si se hace la juntada va a ser el sábado que viene, que juega Argentina. Tal vez pongamos una pantalla gigante y miremos todos el partido ahí. No sé, vamos a ver. Así que no solo atento la gente de Cuenca, sino de Loja, que no pude hacer la juntada ahí. Y había seguidores de Guayaquil, de Quito. Está todo el mundo invitado. Pero bueno, a partir de mañana pasado ya les confirmo y les cuento todas las novedades. Ampliaremos.